Mujeres hermosas y hombres valientes Corre curiosamente en mi cuarto Y no me acuerdo Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a Nueva Calle Hola que te lo conoce, nos recibe el evento El evento de Chéa Mozao Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches Buenas noches, buenas noches ¿Cómo andamos? ¡Es el grito mexicano! ¡Ay! ¡Seguichando! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a cantar por el sol y amor yo! ¡Sigue toda la canción! ¡Vamos a los cinco mujeres! ¡Vamos a la vez de la vivienda! ¡Vamos a la vez de la vivienda! ¡Suscríbete al dolor! ¡Suscríbete al sol y se va a desaparecer! ¡Vamos a la canción! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la luz de la vida! ¡Vamos a la gente! ¡Vamos a la luz de la vida! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!